Hace un año, resaltábamos el hecho de que por primera vez en Venezuela se lograba reunir a universidades, institutos tecnológicos y demás casas de estudios superiores, públicas y privadas en un organismo como es el Consejo Universitario de la Región. Que la finalidad de este Consejo Universitario es establecer un plan estratégico para impulsar las nuevas tendencias científicas y tecnológicas con miras a redoblar los esfuerzos en materia de innovación, investigación y abordaje del futuro con pleno apoyo de la gobernación del Zulia a todos los institutos universitarios. Aprovecho acá para anunciar otro programa de importancia y trascendencia para la educación, la formación y las oportunidades de los jóvenes en alianza y en convenio con las universidades del Zulia. Siempre hemos afirmado que las universidades viven retando a la incertidumbre, retan a la inquietud y a la necesidad de la gente. También contribuyen a promover la creatividad y la inteligencia. Así son, así iluminan el camino las universidades.